qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de tablas de frecuencia y ahora veremos un ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencia acumulada por intervalos y el ejercicio que vamos a realizar es este aquí está el peso de 30 personas entonces vamos a hacer la tabla frecuencias acordémonos que antes de hacer la tabla de frecuencias necesitamos conocer en un número de intervalos y la amplitud ya les voy a explicar exactamente qué es esto generalmente yo hago en este orden primero hallar el rango luego el número de intervalos y luego la amplitud el rango primero que es es el dato máximo menos el dato mínimo o sea es lo que abarcan esos datos entonces buscamos el dato máximo y el dato mínimo en este caso el número más grande es 68 y el número más pequeño es 50 o sea el menor número que encontramos dentro de todos los datos y el mayor número que se encuentra también obviamente el 50 está varias veces no importa pues igual es el menor dato y el mayor dato entonces aquí escribimos rango es igual al dato más grande que es 68 menos el dato más pequeño que es 50 entonces el rango me da 68 menos 50 que es 18 y ya tenemos nuestro primer dato que necesitamos para poder hacer la tabla segundo vamos a hacer el número de intervalos que pues es el número de casillas que voy a hacer en la tabla acordémonos que nosotros al hacer la tabla aquí va el título estos son los títulos y lo que vamos a hallar es el número de intervalos o sea el número de casillas que hay acá esto es el número de intervalos por ejemplo supongamos que me da 7 intervalos quiere decir que yo tengo que hacer 1 2 3 4 5 6 y 7 casillas si aquí en el número de intervalos me diera 5 lo que me está diciendo es vamos a hacer 5 casillas entonces voy a encontrar el número de intervalos con esta regla que se llama la regla de Sturges esta regla nos permite es una persona que inventó esta regla para saber el número exacto de intervalos como el número más apropiado de intervalos ya les decía si nosotros escogemos 8 intervalos o 10 intervalos eso está bien lo importante es que los intervalos no sean menos de 5 ni más de 15 es una recomendación pero generalmente la mayoría de las personas cuando quieren hacer una tabla bien hecha utilizan esta regla ¿cómo se utiliza? se hace simplemente esto en la calculadora 1 más 3 3 3 2 por el logaritmo de n que es n n acordémonos que es el número de datos entonces yo en este caso lo único que debo hacer es reemplazar esa n con el número de datos en este caso el número de datos que yo tengo es 30 entonces coloco aquí el número 30 y hago esto en la calculadora entonces en la calculadora escribimos 1 más 3 3 3 2 por el logaritmo de 30 y ahí nos da un resultado que es escribo acá el número de intervalos es 5,92 obviamente yo no puedo hacer 5,92 intervalos como les decía estas son las casillas yo puedo hacer 5 casillas o 6 casillas o 7 casillas pero no puedo hacer 5,92 casillas esto que voy a hacer ya depende de la persona que esté haciendo la tabla si nosotros vuelvo a decirles si nosotros hacemos 5 casillas o 6 o 7 eso está perfecto yo voy a acogerme a unas recomendaciones que dan ciertos libros y es la siguiente generalmente una recomendación es que el número de intervalos sea impar o sea que sea 5, 7, 9 u 11 entonces como el 5,92 al número impar más cercano es al 5 yo por eso voy a dejar mi número de intervalos como 5 intervalos o 5 casillas entonces yo voy a hacer 5 casillas en mi tabla dependiendo de este número no y dependiendo de la recomendación quedan ciertos libros de que sea impar si ustedes desean colocar aquí 6 intervalos no hay problema eso está perfecto porque pues porque 6 intervalos también es un número cercano a 5,92 es más el 6 es más cercano que el 5 yo voy a acogerme a la recomendación de hacer número de intervalos impar entonces por eso dejo 5 ahora la amplitud no es más sino hacer una división entre estos dos números entonces aquí dice que la amplitud es igual al rango dividido en el número de intervalos entonces yo aquí reemplazo el rango que me dio 18 dividido en el número de intervalos el número de intervalos es 5 ya les voy a decir que es la amplitud la amplitud bueno vuelvo a hacer una tabla nosotros vamos a hacer una tabla aquí van los títulos y ya elegimos que el número de intervalos es 5 entonces 1, 2, 3, 4 y 5 casillas vamos a hacer pero la amplitud es lo grande que sean esas casillas obviamente no quiere decir que lo vamos a hacer de 5 renglones ni de 7 renglones dependiendo de lo que nos dé sino que aquí vamos a colocar cierta cantidad de números o sea generalmente se empieza con el número menor que en este caso es 50 o sea aquí en mi primera casilla yo escogería los números desde el 50 hasta supongamos que me dio 6 números entonces aquí sería desde el 50 hasta el 56 esa es la amplitud hacemos esta división me da que 18 dividido en 5 es 3,6 obviamente es mejor aproximarlo a un número entero ¿por qué? porque aquí estamos trabajando con números enteros si fuera decimales se podría dejar así en este caso lo voy a acercar al número entero más cercano obviamente que en este caso es 4 entonces la amplitud mía va a ser de 4 voy a escribir el resumen en este lado entonces tenemos que el rango es 18 el número de intervalos es 5 y la amplitud es 4 vamos a hacer esa tabla hasta el momento hice la tabla dejando 5 casillas 1, 2, 3, 4 y 5 ¿por qué 5? pues porque como les decía eran 5 intervalos ahora vamos a hallar algo que se llama el nuevo rango que es multiplicar el número de intervalos por la amplitud en este caso sería el número de intervalos que es 5 por la amplitud que es 4 y eso me da 20 nosotros miramos la diferencia que hay entre el nuevo rango y el rango antes era 18 ahora es 20 la diferencia entre esos dos es de 2 estos dos ¿qué vamos a hacer? vamos a disminuirle al menor y a aumentarle al mayor o sea como aquí nos dio 2 le disminuimos 1 o sea vamos a empezar desde 49 y vamos a terminar 1 después de 68 o sea 69 voy a ver si me hago entender un poco mejor supongamos que esta diferencia supongamos que aquí me hubiera dado 25 o 24 24 la diferencia con 18 serían 6 entonces generalmente dividimos esos 6 3 y 3 3 y 3 ¿qué? 3, iniciar 3 antes de este y terminar 3 después de este o sea en este caso deberíamos según este ejemplo deberíamos iniciar 3 antes o sea desde 47 y terminar en 63 cuando haga aquí la tabla vamos a entender un poco mejor de qué estoy hablando con este 49 y este 69 entonces iniciamos por haber sido 2 iniciamos 1 antes aquí desde 49 como el número de amplitud era 4 entonces ese 4 lo que me dice es súmele 4 aquí 49 más 4 53 empiezo desde 53 le sumo 4 57 seguimos aquí con 57 más 4 61 61 más 4 65 y 65 más 4 69 miren que con esto lo que estábamos diciendo era que iniciamos en 49 y terminamos en 69 como lo habíamos dicho antes esto es como para hacerla un poco mejor algunos siempre empiezan desde el número menor o sea aquí 50 y le suman 4 le suman 4 pero terminarían en 70 igual esa tabla también está bien pero la mejor forma sería esta teniendo en cuenta el nuevo rango ya terminamos con esto ahora vamos a hacer la marca de clase que algunos la escriben como x sub i aquí es la frecuencia absoluta la frecuencia relativa que algunos libros no la trabajan como fr me parece mejor fr porque pues es frecuencia relativa sino algunos libros la tienen como h sub i entonces si ustedes encuentran la casilla h sub i es lo mismo que la frecuencia relativa entonces vamos a hacer las marcas de clase antes de esto quiero explicarles aquí miren que el primer intervalo inicia en 49 y termina en 53 estos se llaman el límite inferior y el límite superior ¿por qué les aclaro esto? estos son los límites de los intervalos ¿la marca de clase qué es? la marca de clase es el promedio entre los límites de esa casilla o sea el promedio sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos en 2 que no es más sino encontrar el número del centro entonces voy a hallar aquí la marca de clase entonces ¿qué hago? la marca de clase número 1 es igual a sacar el promedio entre los límites ¿cuáles son los límites de esta marca de clase que voy a hallar? 49 y 53 o sea aquí sería 49 más 53 dividido en 2 eso me da 102 dividido en 2 que eso es 51 entonces esta es nuestra primera marca de clase 51 luego sigue la siguiente entonces 50 voy a hacerlo ya mentalmente 53 más 57 eso es 110 dividido en 2 da 55 aquí daría 59 63 y 67 ¿por qué pude hacer estos tan rápido? porque simplemente ya aquí hice estos dos como por verificar miren que 51 de 55 hay 4 que nuevamente tenemos en cuenta la amplitud entonces aquí estos también van de 4 en 4 vamos a hacer ahora la frecuencia absoluta la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato o grupo de datos entonces aquí lo que vamos a hacer es contar cuántas veces están estos datos obviamente voy a explicarles antes lo siguiente generalmente lo más probable es que siempre se deje aquí cerrado y aquí abierto esto que estoy escribiendo con azul generalmente uno no lo escribe pero es para aclararles en el video ¿qué quiere decir cerrado? y ¿qué quiere decir abierto? o ¿qué quiere decir este corchete? quiere decir cerrado este corchete este ya ves este paréntesis quiere decir abierto ¿qué quiere decir esto? aquí lo que estamos diciendo es que en este conjunto de datos porque miren que aquí vamos a seleccionar el 53 y aquí también pero no se puede seleccionar en 2 entonces lo que estamos diciendo es aquí selecciono desde el 49 hasta el anterior al 53 que sería 52,9 en el caso de que hubieran decimales pero el 53 no lo voy a seleccionar en esta casilla aquí voy a seleccionar el 53 pero no el 57 aquí el 57 pero no el 61 entonces voy a hacer esto y creo que me van a entender un poquito mejor aquí selecciono los 49 50 51 52 pero el 53 no entonces voy contando cuántos 49 50 51 y 52 hay entonces 1 2 miren que este 53 no lo cojo 3 3 hay 3 hay 3 datos hay 3 datos de este intervalo de aquí ahora seguimos con el segundo intervalo entonces aquí sí seleccionamos el 53 vamos a mirar como se dan cuenta yo voy tachando o sea que si me falta alguno al final simplemente corrijo y ya aquí voy a mirar cuántos números hay de 53 54 55 y 56 el 57 no algunos dirían por qué no escriben entonces aquí de que va desde el 49 al 52 eso también se puede hacer voy aquí desde el 53 hasta el 56 entonces cuento 1 2 3 4 5 6 este 57 no 6 aquí hay 6 datos sigo haciendo el resto de casillas para no alargar el video ya una vez habiendo realizado el conteo de todos los datos y habiendo terminado esta tabla entonces hay dos formas de revisar si nos quedó bien primera pues es revisar que todos los números nos hayan quedado tachados en este caso ya están tachados y segundo esta suma de esta casilla me debe dar el número de datos obviamente si aquí coloque cuántos datos habían pues me debe dar 30 revisamos aquí 3 9 17 26 y 4 30 esto que quiere decir que parece que vamos bien obviamente no es seguro pero es lo más probable que ya vamos bien porque nos dio 30 seguimos con la frecuencia relativa que en algunos casos la hacen como h sub i la frecuencia relativa es una operación que se realiza de la siguiente forma voy a escribir aquí la frecuencia relativa número 1 por ejemplo es igual a la frecuencia número 1 dividido en el número de datos algunos escriben esta n como n mayúscula no importa lo importante es que es número de datos que quiero decir que quiero decir con esto voy a aclararlo un poquito aquí esta frecuencia relativa sale de esta frecuencia dividida en el número de datos o sea aquí voy a hacer para sacar esta casilla 3 dividido en 30 obviamente puedo hacerlo en la calculadora algunos escriben aquí 3 dividido en 30 a mí me parece mejor escribir los decimales y 3 dividido en 30 es 0,1 o 0.1 para esta frecuencia relativa entonces que hago esta frecuencia dividida en 30 entonces 60 dividido en 30 que eso es 0,2 luego sigo acá 8 dividido 8 dividido en 30 que eso es 0,266 en la calculadora pues me da más cifras 6 no importa pues no puedo colocarlas todas luego seguiría 9 dividido en 30 que es 0,3 y por último 4 dividido en 30 que eso es 0,13 nuevamente podemos verificar si vamos bien porque aquí nos debe dar 1 siempre que coloquemos todas las cifras nos debe dar 1 si no colocamos todas las cifras como en este caso miren que aquí no puede colocar todas las cifras y aquí tampoco lo más probable es que nos dé 0,99 entonces ¿cómo sabemos que vamos bien? porque aquí nos da 1 o 0,99 voy a hacer esta suma efectivamente me dio 0,999 mucho mejor seguimos con la frecuencia absoluta acumulada si ustedes se dan cuenta estos dos se parecen mucho esta casilla se llama frecuencia absoluta y esta se llama frecuencia absoluta pero acumulada ¿qué quiere decir ese acumulada? pues que vamos acumulando esta casilla entonces aquí dice 3 aquí colocamos el mismo 3 seguimos ahora aquí vamos a acumular todos los que están arriba o sea para esta casilla acumuló estos dos o sea 3 más 6 9 para esta casilla acumuló los 3 3 más 6 9 más 8 17 aquí acumuló los 4 17 más 9 26 y aquí acumuló todos que me da 30 tiene que darnos 30 porque aquí debe dar el mismo número de datos bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de tablas de frecuencia o todo lo relacionado con estadística disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que se encuentra aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al video y no siendo más bye bye